¡Vamos! Y el año barrio ¡Vamos campeones, venga! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Kilómetro 13, en el puente de Lusitania creo que se llama. Hemos pasado un bombero que sí que la de la Cursa Bombers y tal está muy bien pero esto es una media y con cuestas. Hay que correr con el equipo. Vamos a ver si bien el Roberto se ha quedado atrás. Todo de aquí.